Música 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 Para que nos acompañe un saludo también para el señor Luis Máster que nos acompañe esta noche Un saludo también para la familia Javier Un saludo para la gente de Oaxaca, claro que sí Un saludo muy especial para mi compa Rojas Que desde niño los conocimos, ahora vengo a verlo aquí en la ciudad de Morriston Un saludo muy especial Un saludo para el sobrino John Rodríguez Claro que sí, un saludo muy especial para él Un saludo muy especial para el señor Fernando por acá Especialmente para el señor Javier Rodríguez Ahí les va, es esto que se llama Flor Hermosa ¡Sale pues! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!